¡Suscríbete al canal! Que por ahí está activo en el canal, por ahí siempre pide saludos Amigo, muchos saludos para ti Y también a Passqueen 100% Por ahí que también agrega Demasiados comentarios, por ahí he visto Y bueno, como pueden notar el día de hoy tenemos la revisión De la figura de Hellboy Yo la verdad que no sé si esta figura sea un knockoff O qué tipo de figura sea Porque tiene una calidad excelente De verdad que es muy pero muy excelente La cuestión es que sí viene de China Por ahí a mí me llegó con el blister abierto Esa fue una deficiencia Tal vez fue por las cuestiones que las ponen como knockoffs Pero de verdad que parece una figura original Vamos a ver un poquito El blister porque no tiene caja con el blister Vean por aquí Hellboy 2 Dice que incluye Pistola y samaritana, algo así Y bueno, miren por aquí vamos a ver otras figuras Figuras de 7 pulgadas Dice por ahí Y vemos por aquí los personajes de la película de Hellboy Fuera del blister Vean nada más la calidad de figura que nos entregan los amigos chinos Yo creo que estas figuras son las que salen Por ahí defectuosas del control de calidad de las figuras originales Pero las venden como knockoffs Aunque pues mis amigos déjenme decirles que esta figura pues Cumple al 100 con lo que sería una figura para representar al amigo Hellboy Vean ustedes la calidad y vean el detalle Vean también por aquí la gabardina Que se asemeja al tipo cuero La suele ver Pero el acabado parece cuerito Vean por ahí todos los detalles de sombreado Está de manera excelente Es muy impactante el acabado Pareciera una figura original Vamos a ver Se acabean ese rostro No tiene ninguna anomalía mis amigos Los ojos no se ven checos La nariz está perfectamente esculpida Todos los detalles, todos los relieves están perfectamente representados Todo en esta figura es excelente Amigos míos Creo que esta sería una compra verdaderamente recomendable Para todos los detalles Vamos a ver la articulación de esta figura Y vamos a ver que miren Hellboy tiene hasta ahí el rango de movimiento en la cabeza Hacia abajo, hacia arriba Prácticamente no voltea hacia arriba la figura Tiene movimiento de rotación Y pues vamos a ver un movimiento angular muy limitado Pivoteo como le llaman por ahí en algunas ocasiones Bueno, vamos a ver también que abate sus bracitos Vean, ángulo de 90 grados para ambos brazos Muy bien Tiene rotación en el bíceps En este caso en la mano derecha no tiene articulación en el codo Todo esto es una pieza completa Nada más mueve su mano Y no tiene bisagra Aunque sí tiene un poquito de movimiento Debido a la bola que tiene por ahí Pero movimiento de bisagra como tal no lo hay Vamos a ver que en la mano izquierda Pues abate Aquí sí tenemos la articulación del codo Vean Nos da un ángulo de 90 grados Perdón Y también tenemos la rotación en la manita Por aquí no vamos a ver ni para arriba ni para abajo Por eso que no tiene bola Solamente tiene la rotación Muy bien, mis amigos Hellboy también tiene lo que es la rotación en el pecho Vamos a ver Miren Pues obviamente la gabardina Va a hacer que el movimiento esté muy limitado Pero como pueden ver aquí Se mueve de arriba abajo Y rota también Rota también, mis amigos En la cintura completamente Aquí sí no tiene ningún tipo de ángulo Ni nos va a dar ninguna articulación Si enfrente o hacia atrás Y bueno Pues los pies Ven ustedes Por aquí tiene la rotación del muslo Vean la articulación de la rodilla Por ahí Hasta ahí nos da Ese es el ángulo que nos va a dar O el máximo que nos va a dar Vean El empeine también Tiene movimiento de bisagra Hacia arriba y hacia abajo Y pues ángulo vamos a ver Que tiene un poquito Poquitito No mucho Y bueno Rotación no hay, mis amigos Solamente movimiento de arriba abajo Y hay ángulo Y tiene muy buen ángulo Por aquí tenemos la fundita de la pistola Muy bien Todo está muy bien representado En esta figura Vamos a ver por acá abajo Vean La colita también tiene articulación Vamos a ver Aunque solamente Es rotación de la misma Mis amigos Muy bien Y en cuanto a accesorios esta figura Pues déjenme decirles Que solamente cuenta con esto Es el único accesorio que va a tener Aunque déjenme decirles Que está muy bien hecho Está muy bien representada La pistola Vean nada más Yo creo que tiene un Detallado y un acabado Excelente Además de que Pues por aquí Vamos a ver La manita Este Queda Queda muy bien Para Para la figura Mira Por ahí Ya podemos ver Como queda de excelente Este accesorio En la mano de Hellboy Con comentarios finales Yo pudiera decirles Que esta figura Está recomendadísima Al 100% Para todos ustedes Puesto que ya vimos por ahí Que tiene la calidad Tiene el detallado El esculpido Está muy bien El esculpido El rostro es excelente El parecido con el actor Creo que está muy bien representado Además de los detalles De sombreado Y de los detalles De articulación Esta figura No tiene ningún problema En ella Mis amigos Así que está recomendada Al 100% Vamos a ver la escala Puesto que yo no tengo Más figuras de esta serie Para compararla en escala Pero estamos viendo por ahí Mide 18 y medio centímetros Un poquito más Muy bien Está de manera Excelente esta figura Mis amigos Y la verdad Que la recomiendo Para todos ustedes Y bueno Ya saben Si les gustan mis videos Recuerden Apóyenme con su like Suscríbanse Y activen la campanita Para que sigan recibiendo Notificaciones de los nuevos videos Que vamos a estar subiendo En adelante También quisiera pedirles Que compartan este contenido Para que más gente pueda verlo Recuerden Todo esto que les estoy pidiendo Es gratis Y no cuesta nada Y sirve mucho de apoyo al canal Por mi parte sería todo Muchísimas gracias Por darse el tiempo Para ver estos videos Y nos vemos En una próxima emisión De este su canal Daniel Copson Hasta pronto Y gracias Yes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!